Lo lamentable, viste, esto que pasa el tiempo, que estábamos haciendo un trabajo, viste, en el predio y, viste, esta inundación, bueno, paró un poco, bueno, pero ahora vamos, ya vamos a arrancar de vuelta, estamos... Cuéntenos cuáles son los daños que causaron las inundaciones. Sí, los daños que causan, viste, que se te inunda todo adentro, viste, te humedece todo, las puertas placas te las rompes, la indumentaria que teníamos ahí en la institución, viste, se mojó el barro ese mucho y después la pileta que se desforonó y después el daño que te hace, viste, el agua, viste, que todo tiene que empezar de vuelta, esa humedad no se saca así nomás. ¿Habían sembrado la cancha? Habíamos sembrado, estamos haciendo un trabajo en la cancha, viste, se ve que más o menos 15, 20 días ya atrás hemos sembrado, eso aparentemente quedó una parte que no alcanzó, se ve a agarrar, viste, bueno, pero ha quedado, está bastante linda, yo ayer pasé y, viste, estaban cortándolo y, bueno, ha quedado, se ve hermosa la cancha, lástima, viste, eso, pero bueno, ¿qué va a ser? Contra el clima uno no puede hacer nada. Hemos empezado la semana pasada de vuelta a trabajar con los chicos, que no pudimos trabajar para poder jugar, viste, que entramos en los torneos de la liga. También nos preocupa que se atrasan los trabajos, viste, que arranca el 7 de mayo el torneo de la primera. Bueno, ahí ya ahora se han empezado esta semana, se van a empezar a hacer unos trabajos que ya estaban programados. ¿Recibieron colaboración del gobierno provincial, del gobierno municipal? No, no, con ellos no hemos conversado, nadie nos ha llamado a nadie, no hemos tenido conversación ni con el gobierno. Acá lo único es la gente del señor McAllister que se ha arrimado y vio que ustedes han leído que dijo que va a haber unas ayudas. Bueno, aparentemente en el diario salió que sí, que está concretada la ayuda que va a haber. ¿Cuánto va a ser esa ayuda? Dicen 100.000 pesos. ¿Les alcanza para cubrir los gastos? Y no alcanza, pero bienvenido sea, viste, creo que todos estamos, que tenemos estos problemas sin inundaciones, lo que venga siempre es bienvenido, nunca te va a alcanzar, porque si otro, viste, ahí el trabajo vos tenés que cambiar puertas y otras cosas que tenés que arreglar, bueno, pero bienvenido sea. ¿Hay otros clubes que también están pasando por la misma situación? Y sí, uno fue McAllister, después allá en el norte hay varios clubes que están mal, que están, viste, el de estudiantil, el de Racing, ella iba a Luis y también iba, que también, viste, que había muchos que estaban bajo de agua los clubes. Así que bueno, esperemos que sea rápido y pronta la ayuda que venga para terminar el trabajo, queremos terminar nosotros antes de empezar el campeonato, que podamos terminar lo que teníamos, viste, programado.